Vamos saliendo, vamos saliendo, vamos a ir a un viajecito chiquito, a un lugar extremado, aquí, a ustedes, los va a ver el bus y van a pensar que ustedes van para abajo. Vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo. Vamos saliendo. Vamos saliendo. Vamos saliendo. Ahorita vamos a dar otro paseo, pero en otro lugar. Vamos a ir a dar otro paseo. Vamos a pasar ahí por el río El Chope, pero no vamos para ahí exactamente. Vamos saliendo. 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 o bien me dije el duelo allá era mejor limpio salido no hay agua no, yo veo van agarrando carros van a caerme mira Brian no es sucio no, 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 no me quedo las patas no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Agarralo David Ahí está Ahí en el regambu Debaja de las dos está Por allá anda, te ve Debaja de las dos Debaja de las dos está No, te lo vas a ver a mi No, pero ahí está debaja las dos está siempre No, yo estas dos a tenido Ya se muerde A ver si entras la voy a poner Y allí, allí No hombre, te pagaste Allí Allí están las patas Allí Allí están las dos Mira Marcelo Y que ves allá vos Esperándote a vos Estás querida No hombre, si allí es donde estaba Mira, Marcelo Estaba Estaba Mi abuelo era Era pescador Pescador de mujer Joder 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 Fue bien, el dios Mi abuelo era pescador Pescador de mujer Por fin Por fin, agarraron mi idea Yo creo que no me iban a agarrar ustedes Joder Por fin, ustedes no me iban a agarrar A ver como se le es Vamos pegadita al ato No, no, no va a los pies Ahí va, ahí va, ahí va No, no No, no hay acer No hay acer Me pasaron el chacallo, el chino Ahí viene No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No Bien, es que habíamos dicho cuando venimos a ver el primer video Deja de haber ruado, me quiero lavar las guatas Cantamos una canción Ya iba a caer de hoy Y ya hay para salir ¿Mete reverda? ¿Mete reverda? ¿Para dónde? ¡Renite! Bien, pues, bueno, lo puse Bien, ¿no me cuesta? ¡Vaya! ¡A bien, hombre! ¿Queriste ver en reverda? Salí, me huele a Chapo, mamá Igual que el Chapo Estamos en el del minuto, nadie lo hace ¡Vamos! ¿Es el que se da a guardar? ¡Guau! ¡La tienda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el más corto! ¡Que se anda muriendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me venía a traerla! ¿No botemos bajo la gente? No botemos bajo la gente... ¿No botemos bajo la gente? ¿Llorada sin querer? ¡Guau! ¿Está haciendo? Estaba viendo la hora... ¡Botemos que no es la 1 y 20! ¡Guau! ¡Ah! ¡Estoy listo! ¡21, 21! ¿Por qué te va a marcar el minuto? No, 21, 21. Vamos cabales, este cálculo que tengo yo no, está pura, sabia. Tengo que probarlo. 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 ¿Ven que los perros paren a los perros? Juntan cuatro patas. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que probarlo. ¡Muyo, lo largo! Tengo que probarlo. ¿Querés uno o fiel? ¿Qué lógica le ha de un boludo fiel? ¿Qué le vas a echar a los perros? No, se los terminaron. Ay, como se viene la pandemia. No, 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 no. ¿Y qué va a ir? No hay bosque palestino. No hay bosque palestino. Si quieres y quieres llevar más los perros para ir hacia las otras allá. ¿A dónde? Vayan alendo los perros. Ay, ay. Estos llevan peroles. ¿Pero si no llevan las cocinas? No, no. Llevan los peroles. No me voy a cargar con soya, diga como se va a coger el vino Bailan, las mujeres pañan Bailan, las mujeres pañan Bailan, las mujeres pañan Bailan, las mujeres pañan Bailan, bueno ve Es como el chuberón que va al lago Ah, por eso vas a la playa Ahí van a las mujeres como bailan No, por eso anda a la playa Y vos mismo dijiste que parecía Estoy viendo, estoy viendo como bailan Y más la que iban en bikini Más me gusta ver las piernitas Como crees que bailan vos Como crees que bailan Como quisieras vos que bailaran No, 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 no Vos quisieras que bailaran con tanguita Ya que Se me ha llamado Bokshi Se me ha llamado Bokshi Se me ha llamado Bokshi Ay, llego el vino Y él tiene perro Es que la pinza de miel